¡Hola Youtubers! Bienvenidos a un nuevo tutorial. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Forever. En esta ocasión os quiero enseñar un programa que pasa bastante desapercibido llamado Space Sniffer. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido algún problema de espacio en vuestro disco duro y no sabéis qué archivos o carpetas eliminar? Bueno, pues con este programa portable sabréis de una forma sencilla y muy vistosa el tamaño de los archivos y carpetas. Así que si queréis conocer este programa, ya sabéis, ¡acompañadme! Como siempre vamos a empezar por la descarga del programa. Para ello os dejaré en la descripción del vídeo la dirección de la página oficial para hacer la descarga del programa Space Sniffer. Mi recomendación es que echéis un vistazo a la página esta que viene con algunas opciones muy interesantes que no obstante a lo largo de este tutorial yo también os enseñaré un par de truquitos. Para hacer la descarga os dirigís a las pestañas de la parte superior y vais a la que pone Descargar. Y nos derivará a la página para hacer la descarga. Tenéis que elegir la que pone Space Sniffer versión 1.1.4.0 y le dais. Ahora vamos a abrir el programa. Por primera vez se os abrirá esta ventana que veis aquí. Esta ventana no es nada más que tenéis que seleccionar el disco duro que queréis examinar sus carpetas y el tamaño de las carpetas. En este caso yo voy a elegir el de Windows 7. Y le voy a dar en Start. Entonces ahora empieza a desplegarse todo el disco duro. Como estáis viendo que se va moviendo y van apareciendo todas las carpetas que tiene este disco duro. Una de las cosas que me gusta es como se van abriendo automáticamente las carpetas. Aquí en la parte de la derecha vais a poder ver qué parte tiene escaneada del disco duro. En este momento tiene un 25% y vais a tener que dejarle un poquito a que termine el proceso. Una vez haya terminado el escaneo, aquí en la parte de la derecha donde antes salía el tanto por cien del disco duro escaneado, ahora os pondrá Ready, que estará preparado para que podáis visualizar todo vuestro disco duro de una forma muy visual y por segmentos. Como podéis ver, os aparecerán aquí el espacio que ocupa en gigas. También podéis entrar dentro haciendo un clic sobre él y cómo se estructura esa carpeta y el espacio que ocupa cada carpeta. Si estas carpetas tienen subcarpetas, pues os haría lo mismo. ¿Veis? Y aquí podéis ir viendo de una forma chula qué carpetas son las que más os ocupan. Ahora os voy a enseñar la configuración. Para ir a la configuración, vais a Edit y Configure. Por defecto os aparecerá en la pestañita Geometry. Aquí es donde podéis aumentar un poco el tamaño de las letras y algunos complementos más. También tenéis la sección de animación, que mi recomendación es que lo dejéis tal y como está por defecto, ya que el efecto óptico que puede hacer si le dais más velocidad cuando se abren las carpetas puede llegaros a molestar un poco visualmente. Mi consejo es que lo dejéis por defecto. Aquí también tenéis otros parámetros donde podéis tocar. Aquí podéis poner más contraste, bordes del contraste. Bueno, unas cuantas cosas donde os podéis entretener un poquito. Y la que más me gusta es la de Styles, donde vais a poder configurar el color que queráis. ¿Vale? Para configurar el color es muy sencillo. Os ponéis sobre el color que queráis. Por ejemplo, en Drive se os abrirá la ventanita para cambiar color. Y aquí le podéis poner un color que vosotros queráis. Yo voy a poner este calabaza un poquito más flojo y le damos en Aceptar. Automáticamente cambia el color, si le damos en OK, perdonad. Dándole en OK y cambia el color del disco duro, en este caso, que es lo que he modificado. Para modificar otras partes de carpetas, por ejemplo, pues vamos a darle otro color. No, las carpetas, el marrón me gusta. Los archivos. Los archivos. Los archivos le vamos a poner un color, por ejemplo, para que se distinga un poquito. Bueno, vamos a ponerle este color. Aquí también le podéis dar más o menos intensidad. ¿Vale? El color que vosotros queráis. Le vamos a dar este color. Voy a Aceptar. Y le damos aquí. Como veis, ya han cambiado el color de los archivos. Y así podéis ir jugando un poco con los colores que queréis que os aparezcan. Ahora os voy a enseñar esta pestañita, la de Windows. Esto viene a hacer lo mismo que lo que hace Windows con las ventanas. Que los podréis poner en horizontal, vertical, en cascada. ¿Vale? También, con este botoncito de los cubitos estos que veis aquí arriba, si lo presionáis, también podréis diferenciar con colores otros tipos de archivos. ¿Veis? Esto nos lo da, por defecto, también, Space Enlifer. ¿Vale? Si no os gusta, simplemente tenéis que volver a presionar el botoncito. Este de aquí que veis aquí que es una estrella, lo que os mostrará es lo que os queda de espacio libre de vuestro disco duro. Lo vamos a presionar. Y aquí tenemos el espacio libre que me queda en mi disco duro. Si no queréis tenerlo, lo volvéis a presionar. Esta especie de fantasmita que aparece aquí, si lo presionáis, son un tipo de archivos que Space Enlifer no los tiene definidos y los da como desconocidos. Presionándolo, aparecerá. Si no queréis que os aparezcan, volvéis a presionar. También, si tenéis en vuestro disco duro varias particiones, lo tenéis particionado, yendo a esta sección de aquí, pulsáis y se os volverá a abrir la ventanita del principio. Aquí os aparecerán todas las particiones que tengáis en vuestro disco duro. Space Enlifer os da la oportunidad de tener dos particiones al mismo tiempo para que las podáis visualizar. En este caso ya tenemos puesta la de Windows 7 y ahora yo quiero poner otra que tengo Windows 8 para que podáis ver el ejemplo. Y seleccionándola y dándole Start. Y la pantalla se comparte. Y aquí se irá cargando todo el disco, la partición, en donde tengo Windows 8. ¿Vale? Como podéis ver, me ha cargado muy rápido porque ya la había cargado anteriormente. Pero si lo hacéis por primera vez, os pasará como con el otro disco que habéis hecho, que ha necesitado un proceso. También os quiero enseñar que pulsando dos veces con el botón de la izquierda, entraréis directamente a la carpeta que queréis ver. ¿Vale? Y pulsando también encima del nombre de la carpeta, también la podréis hacer más grande. También os quiero enseñar que podéis hacer que la pantalla aparezca con más detalles o con menos detalles y expulsando uno o otro. ¿Veis? Ahora me aparecen menos detalles. Ahora pulso para que me aparezcan más. Esto es el máximo que me deja. ¿Vale? Pero podéis ir seleccionando en función de las subcarpetas que tenga cada carpeta que estéis observando. Ahora ya para ir terminando os voy a enseñar que podéis utilizar unos filtros para buscar y seleccionar archivos en concreto. Podría ser un vídeo en formato Windows Media Video o un archivo JPG o PNG. ¿Vale? Lo que voy a hacer es cerrar esta ventana. Voy a hacerla más grande esta. ¿Vale? Mediante unos símbolos, unos comandos, podremos ir haciendo los filtros. Nos tenemos que situar en esta ventanita que veis aquí arriba que pone Filter. Para poder filtrar un archivo en concreto tenemos que presionar el botón de mayúsculas y darle al botoncito donde aparece un asterisco. Y luego, acto de seguido, tenemos que poner el archivo que queremos filtrar. En mi caso vamos a poner un PNG, por ejemplo, un icono en formato PNG. Vamos a poner PNG y le damos en Intro. Entonces ahora Space Sniffer nos va a hacer una búsqueda de todos los archivos PNG que tengo dentro de mi disco duro. Y clicando dos veces encima de esta carpeta pues me va buscando los iconos que tengo. ¿Vale? Y aquí tengo mi carpeta con iconos y esto es todo lo que me ocupan todos los iconos que tengo. Ahora lo que vamos a hacer es otra búsqueda con otro archivo diferente. Lo más importante que debes de saber es la extensión del archivo. Ahora vamos a buscar un vídeo, un vídeo que esté en formato de Windows Media Video. ¿Vale? Y lo único que tenéis que hacer es después del asterisco poner la extensión. En este caso es WMV para Windows Media Videos. Le damos a Intro. Y entonces ahora me ha buscado todos los vídeos que tengo en formato Windows Media Video. Ahora vamos a hacer una selección diferente porque a mí a lo mejor me interesa ver cuántos vídeos tengo que me ocupen más de 150 megabytes. Por ejemplo, pues lo que vamos a hacer, acto seguido después de Windows Media Video, es poner punto y coma. Vamos a poner el símbolo mayor de, que es este que veis. Y acto seguido ponemos 150 MB, que son los megabytes que yo quiero. Que sean vídeos mayores de 150 megabytes. Le vamos a dar en Intro. Y ahora me está haciendo la selección. Y me ha encontrado estos tres vídeos que tengo mayores de 150 megabytes. También, como podéis ver, si os situáis encima de la carpeta, os aparecerán los datos de dicha carpeta, la fecha de creación, la última modificación. Podréis ver unos cuantos datos más. El nombre del vídeo también. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Yo encuentro que este programa es bastante útil, sobre todo cuando queráis ver qué carpetas son las que tienen mayor tamaño en vuestro disco duro. Y esto os podrá hacer una idea del espacio que os ocupa. Y pudiendo de esta manera, en un momento dado, eliminar dichas carpetas. Pues nada amigos, me voy despidiendo ya de todos vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo. Adiós. 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 ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.